¡Adiós! 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 Te apaga, te apaga, te apagará, te apaga, te apagará, te apaga el mucho del castradal, Se viene la ==== ¡No se viene laalous cicatriz de commemoración! ¡Adiós! Te apagar, te apagará, te apagará! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alego! 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 ¡Y el sol a los perros! ¡Alego! 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 ¡Nos vamos a crecer! ¡Alego! 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 ¡Y el sol a los perros! ¡Alego! 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 ¡Nos vamos a crecer! ¡Alego! ¡Alego! ¡Gracias!